¡Un diario! ¡Un diario! ¡Ay, Pim! ¡Siempre quise tener un diario! ¡Gracias! La verdad es que todavía no me conozco bien a mí misma. Lo único que sé es que es muy raro no poder salir nunca. Las cosas se pusieron muy feas para los judíos. Nos pusieron estrellas amarillas. Sábado 28 de noviembre de 1942. Ayer el señor Dussel y yo tuvimos otra pelea. ¡Sí! ¡Sí! El señor Dussel. Para él nada, y repito, nada en mí es bueno ni mi carácter ni mis modales. Mientras me lo decía yo pensaba, un día de estos te voy a dar una cachetada de que vas a llegar hasta el techo. ¡No! ¡Ay! ¿Por qué será que la gente grande cree que sabe cómo criar a los niños? Sobre todo la gente grande que nunca en su vida ha tenido un niño. ¡Gracias! 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 No sé dónde leí que las muchachas a mi edad se calman y comienzan a sentir el milagro que ocurre en sus cuerpos. ¡Ay! Lo que me ocurre es tan maravilloso. No sólo lo que se ve, sino también lo que ocurre en mi interior. ¡Mamá! ¿Y qué se saca por pensar en la desgracia ajena cuando uno ya es desgraciado? ¡Ana! ¡Y esto es mi test! ¡Pero Ana! ¡Margot, Peter y yo somos jóvenes! ¡Ustedes los grandes ya tuvieron su oportunidad! ¡En cambio nosotros estamos recién tratando de entender todo esto! ¡Gracias! 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 son buenos.